Desafío Champions Sendokai WIKI SEND Los Oscuros Los Oscuros son los dobles malvados de los Senkuns y están liderados por el comandante Katkrad Pregunta ¿Quién marca el último Kai en el combate contra los Oscuros? A. Zach Ignis B. Kiet Waddan C. Chloe Urlock D. Fensinero Cada Oscuro tiene la misma fuerza y destreza que su doble humano Pero al final los Senkuns acaban ganando gracias a su buena fe y gran corazón Respuesta El último Kai lo marcó... B. Kiet Waddan ¡Sí! ¡Sí! Hasta el próximo Desafío Champions Sendokai WIKI SEND